Pues chicos, bienvenidos a un nuevo drama y el día de hoy el drama se trata de subir a platino, estamos en ranked, estamos en promo Tengo nervios, la nota voy a ser sincero Ya me puse nervioso, ya me puse nervioso, eso es malo Tengo ganas Tengo ganas Toma Corre, 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 corre ¡Kenny, date prisa! ¡Kenny! ¡Kenny está atrás de nosotros! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Atrapada! ¡Ay! ¡No, pues qué padre! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya basta! ¿No te cansas? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Me hubiera salido con la mierda y no haber sido por ustedes! ¡Hijos de...! ¡Ah! 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 Todo el mundo perdió a la liga ¡Estoy podido! ¡Ya! ¡Me voy haciendo! ¡Ya me voy haciendo! ¡Me voy haciendo la idea de que subir de liga no es hoy! ¡Ya! ¡Me lo voy haciendo! La sienta, espera. Ya jugué con ustedes dos veces. La verdad es que se fue todo el macho a la verga. Y no hay nada que no me sorprende. ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡La atrapé! ¿A quién? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Comía todos los días? Yo he ganado bien. Eh... Por aquí... ¡Mira en top! La pena era una estuquillez porque yo estaba ganando bien pero salía una vez... ¡Ari! Aquí viene Anivia. O sea, literalmente... Yo estaba ahí y dije... ¡Minimo 80 manos! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Está ahí? ¡Qué mierda huevado! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Son malos! ¿Qué? ¡Ah, mira en el local! ¡Eres un...! ¡No! ¡No! ¡洲 a iglesia! Ya no puedo Ya no tengo energía, fuerza Ni ganas Ay, me fue super mal Esta partida Ya estoy seguro, 90% seguro que perdí Perdí la promo, 90% seguro Perdí la promo, 90% seguro que perdí